Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas muñecas, el día de hoy Así como lo han visto en la miniatura de este video Vamos a estar haciendo un maquillaje amarillito Bien dramaticón, súper potente Ya hace unas semanas atrás estoy con el bichito aquí De hacer un maquillaje amarillo Así que hoy lo vamos a realizar mis muñecas Entonces comencemos No sin antes decirles mis chicas Si están suscritas a este canal Si apretaron la campanita de notificaciones Si no lo han hecho, ¿qué están esperando coquetas? Pórtense bien, las estoy mirando Así que ya, ahora sí, comencemos Bueno chicas, traigo la cara Ahorita completamente sin maquillaje Si tengo las cejas Y estos lentes de contacto que hace mucho No utilizo lentes de contacto así como de este color Son medios turquesones Pero se ven como grises Porque normalmente utilizo estos que son de color miel De la marca Decio Que son de mis favoritos Y bueno, voy a estar utilizando este primer Que me encanta muchísimo Es Stay Natural de la marca Jay-Z Cosmetics Entonces no se preocupen Si ahorita comienzan a ver mi rostro un poquito rojo chicas Hasta esto mi cuerpo se pone rojo No solamente mi cara chicas Estoy un poco sensible de la piel Pero vean, me lo estoy aplicando completito Completito para que pues tenga hidratada completamente la piel Y pues el rostro se vea bastante bonito Porque no solamente este producto me hidrata Sino también me trata de cubrir un poco los poros dilatados Entonces la base y todo lo que vamos a aplicar Todo ese me enjunje Chicas, se va a ver hermoso en la cara Ya que tengo este primer voy a estar aplicando mi corrector Tampoco le puedo dar el nombre chicas Disculpen Pero es un corrector clarito De la marca de Huda Beauty Entonces me lo voy a poner en mi parpadito De esta manera muchachas Ahí está Y un poquito también aquí, ok Lo justo y lo necesario Y después de eso voy a irme con mi esponjita Que la amo, la adoro con locura Esta es de la marca Zara Maldonado Que hace tiempo, mucho, mucho tiempo me la envió Y me encanta mucho esta esponja chicas Mejor incluso que la que tengo acá Que es la de Huda Beauty Esta como que está mojadita, ok Esta húmeda pero se siente un poco pesada Esta, esta porosita Se siente suavecita Me encanta Mucho más fácil de poder trabajar Ustedes saben, yo aquí estoy chicas Para decirles lo que realmente yo pienso sobre los productos Si me gusta, me gusta Si no me gusta, igualmente se los voy a decir Disculpen ahí por favor Si es que rompo corazones con esto Porque ya ustedes saben Lo que me gusta a mí, tal vez a ustedes no Y lo que no me gusta de repente a ustedes sí Yo solamente les comparto mi idea chicas Mis experiencias Probando pues los productos Vean Ya estoy difuminando completamente todo el corrector Recuerden siempre pasarse hasta esta parte de aquí chicas, ok Todo esto tiene que estar bien cubierto del corrector Y hasta esta parte Ya tengo el corrector encima Ahora Lo que vamos a hacer es tomar dos cintas adhesivas Primero lo pegan aquí en su mano Luego lo sacan Ya no tiene tanto pega esto Y lo van a poner aquí chicas Porque hoy voy a hacer un maquillaje rasgadito No tan ahumado hacia afuera Porque esto va a ir con delineado Entonces vamos a ponerlo como aquí Vean Ahí está Esto va a ser nuestro soporte Y nuestro límite Para la sombra Voy a poner la otra cinta adhesiva Y retoco un poco lo que es el corrector Ahora mis chicas Esta cinta adhesiva Lo vamos a estar aplicando así De forma angular Ok mis muchachas Porque si la aplicamos muy vertical O horizontal chicas No se ve nada bonito Ok Siempre así Angular Angular Chicas creo que no tenía el micrófono puesto Pero les decía que iba a estar utilizando Esta paletita de Huda Beauty Y bueno Iba a aplicar este color chicas Que es un naranjita Medio amarillento Y con una brochita Bien bien sueltita Que es esta Voy a irla aplicando aquí En toda la parte de mi cuenca Y voy a estar difuminando Hacia arriba Con movimientos circulares Y de va y ven Ok Ahora sí Creo que sí me escucharon ahora Aumentamos poco a poco la intensidad Mis chicas Vean que yo ya tengo este color encima Ahora no importa si me paso un poco por acá No interesa Porque aquí ya tengo obviamente Este límite Que cuando yo me saque el tej Ustedes van a ver que bonito se ve Ok muchachas Ya después de tener este color Voy a irme con esta paleta Que es de la marca Jaycee Cosmetics Ok Y voy a estar utilizando Vean que bonita esta gama de colores chicas Voy a estar utilizando Este marroncito Que es quemado O sea Muy muy cálido chicas El cual voy a estar tomando Ya con una brocha sueltita Pero mucho más pequeña ¿No? Así que Esta la voy a estar aplicando aquí En la parte de mi cuenca Ya como Haciendo más profundidad Y de la misma manera Que con la sombra anterior Vamos a darle movimientos circulares Y de parabrisa Recuerden que el degradado Tiene que quedar hermoso chicas Así que No perdamos tampoco El lindo color Naranjita Vamos a ir difuminando Poco a poquito Me encanta mucho esta combinación De colores chicas No sé Pero yo sé Muy muy colores Así cálidos Ahora Voy a estar tomando Con esta brochita nuevamente El color anterior Porque quiero que quede Un degradado perfecto Y voy a ir como Barriendo encima Para que quede más bonito De lo que ya está Miren Ya hicimos profundidad Y esto lo hacemos Un poco más arriba Que el pliegue De nuestros ojos Ok vean Aquí está mi pliegue Y yo aquí en esta parte Recién hice la profundidad Para que los ojos Se vean como Mucho más grandes ¿No? Voy a hacer lo mismo En este lado Voy a tratar Otra vez chicas De limpiar Con el otro Como les había comentado Utilizando el tono anterior Creo que este está Un poquito menos oscuro Así que Ustedes saben Retóquenlo poquito A poquito chicas Hasta que ustedes vean Que los dos ojos Están como iguales Yo pienso que Ya esta parte está Ahora Yo quiero hacer un maquillaje amarillo Sin embargo También quiero que tenga Como un poquito De amarillo encima Voy a irme con esta paleta Y voy a tomar así Como una pizquita Nada más de color Y lo voy a poner aquí Vean En donde está acabando Pues prácticamente El tono Naranjita Solo para tener Esa parte de luz amarilla No quiero que quede muy intenso Pero para que quede Un degradado Hermoso chicas Ya que tengo esto Vean que bonito Se ve este degradado Chicas Me encanta Voy a estar usando Nuevamente Mi corrector Y con ayuda De un pincelito Bien finito Vamos a marcar Un arco Entonces vamos a marcar El arco Desde aquí La profundidad De la sombra También nos ayuda Muchísimo chicas Desde ya A marcar nuestro arco Entonces vean Voy a extenderlo Hasta casi El final Dejo simplemente Una parte libre Aquí Voy a tratar De hacer lo mismo En este ojo Ahora voy a rellenar Completamente De color Vean Ya tengo Obviamente La rayita La figura Del arco Y esto ya sería Pues muy muy fácil Hacer ¿No? Y como yo siempre Les digo Chicas No utilicen Esponjita En esta parte Lo que tienen Que utilizar Es un pincelito Así Como lengüita De gato A veces nos llega Nuestro kick De brochas Y decimos Ese pincel Como para que Lo voy a estar Utilizando Pero es muy necesario No solamente Para este tipo De casos Sino también Para delinear Los bordes De tu ceja Que se yo Yo de verdad Lo utilizo muchísimo Este es el de Sigma El F75 Y tenemos cupón De descuento Recuérdenlo Amores Ok Con la palabra J.Dol Así van a comprar Más A poco precio Bien Voy a tratar De rellenar Esto también Ahora si Voy a irme Con esta paleta Nuevamente Y con el tono Amarillo Que les mostré Hace un ratito Y con esta brochita Vean ustedes Chicas Que es también plana Al igual que la otra Pero esta es un poco Más sueltita Y peludita Pero no deja de ser plana Voy a estar aplicando Esta sombra Amarilla Con el hecho bonito Y voy a sellar Y voy a sellar Todo este corrector Súper potente Esta sombra Realmente Sí Y eso es lo que me agrada Ahí está Poco a poquito Esto sí Tienen que O sea Sellarlo muy bien Chicas Ok Sellenlo Perfectamente Hasta el límite Donde aplicamos Nuestro Corrector Esto también Al igual que todas Las sombras Hasta el momento Son completamente Mate Y esto ¿Cómo lo vamos a aplicar? Exactamente Chicas A toquecitos Aquí nada De movimientos circulares De parabrisas No, no, no A toquecitos Ya tenemos este color Amarillo En los ojitos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar utilizando Todos los colores Que utilizamos En la parte de arriba Comenzando Por este de aquí Y con esta brochita Voy a ponerlo aquí En toda esta parte Todo el final Y lo voy a estar Arrastrando Hacia el centro Vean De esta manera Voy a irme con el otro color También Y voy a estarlo Aplicando Aquí Ya como cerrando Completamente Todo este espacio Chicas Ahora De esta paleta Que tenemos aquí Vamos a estar Ocupando este tono Que es un negro Mate Y con una brocha Bien pequeñita Chicas Esto si se los tengo que decir Bien pequeñita Pero un poquito suelta Vamos a estar Como marcando Como si fuera un delineado Pero difuminado Hacia arriba Es decir Marcan aquí Y poco a poco Comienzan a difuminar Todo esto Que quede como El triangulito Invertido en esta parte de aquí Como si fuera un delineado Chicas Solo que Difuminado ¿Ok? Que quede ahumadito Es necesario que utilicen En esta ocasión Un tono Que sea muy intenso De negro Y mate ¿Ok? Poco a poco Vamos a ir aumentando La intensidad Y vean Automáticamente O sea Solamente tenemos Esto ya listo Pero este ojo Se ve como Hacia arriba ¿No? Bien bonito Así que bueno Chicas Voy a seguir difuminando Esto tarda No les voy a mentir Tarda un poquito Trabajar con sombras oscuras Y más que nada La negra Pues si requiere Bastante tiempo Porque estamos utilizando Sombras pues Claritas también ¿No? Voy a pasar a retirar La cinta adhesiva Miren como queda Obviamente todavía Falta limpiar un poquito Para que esta parte Queda un poco más rectita Pero miren como queda Díganme si no se ve Lindo 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 Ok mis amores Ahora Ya que tengo esto Hechecito Voy a estar usando Esto de aquí Vean Que es como glitter Chicas Pero son como En pedacitos No son redonditos Ni nada por el estilo Se me acaba de caer ahorita En este momento Siempre que trabajo Con glitter Chicas Todo esto También es desastre Entonces voy a irme aplicando Como pequeños retacitos Así De esta manera Vean Intercalados ¿No? Chicas Estuve Habla y habla Y habla Como una cotorra Poniendo los brillitos Aquí encima Y no me había dado cuenta Que la cámara Estaba completamente Apagada Chicas Bueno Para poner estos brillitos Mis amores Yo lo que hago Es aplicar un poquito De primer De este de aquí Porque ahorita No cuento con pegamento Y estos son como Sueltitos ¿No? Y bueno Traté de ponerlos Más Separaditos posible Y que sean como Muy pequeñitos Vean O sea Para que simplemente En el movimiento Ahí se vea El brillo ¿No? Entonces voy a tratar De hacer lo mismo aquí A ver si les grabo Mojo mi pincel Tomo el brillito Y lo comienzo a poner De esta manera Por aquí también Ahí está Un poco por aquí Ok chicas Termino de aplicarlo Como les expliqué Así No juntos Sino como Separaditos Ahora Lo que me falta Ahora voy a estar Utilizando Estas pestañas postizas Que son de la marca Galashes ¿Cómo se llaman? Se llaman Queens Vean Y son dramaticonas Bien bonitas Y bien rizaditas Miren como son Chicas Me encantan Cuando tienen como Los pelitos así Bien desordenados Porque se ven como Muy naturales Por más que utilicemos Pestañas postizas Se ven hermosas 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 A mi particularmente Me encantan mucho Estas pestañas Porque no tienen Estos pelos Brillosos Artificiales Se ven de muy Muy buena calidad Así que vamos a aplicarlas Miren como se mira Chicas Hasta parece que Tuviéramos un delineado Se ve bastante Bastante bonita Uy si me gusta Ya tengo puesta Lo que son las pestañas Postizas Que la verdad Están bien Bien bonitas Detrás de cámara Voy a aplicarme base Voy a aplicarme corrector Polvo traslúcido Y regreso con ustedes ¿Ok? Sabían que estoy muy apurada En este video chicas Tengo que recorrer a mi hija Ya 20 minutos Ya que tengo mi piel Pues mucho más lisita Sin muchas imperfecciones Voy a estar utilizando Estos colores Que utilizan Para la parte de arriba Chicas Pero ahora para la parte Aquí de abajo ¿No? O sea De nuestro párpado Inferior Voy a hacer un ahumadito Por aquí De verdad estoy súper apurada Y no me gusta hacer las cosas apuradas Porque me salen mal Estoy tan apurada Que no me había puesto el micrófono Chicas También voy a estar usando Aquí un poco De tono negro Bien Bien cerquita A lo que es Mis pestañitas Ok Vamos a hacer un ahumado Ahora Antes de aplicarme la base Y el corrector Lo que hice es aplicarme El lapicito A la línea de agua Un lápiz clarito Y ahora sí Pues voy a comenzar A darle el dramatismo A esta parte Y ahora voy a tomar Máscara de pestaña Y la que me está encantando Ahora último Es esta De la marca San Marcel Así que Es hora de darle Dramatismo A mis pestañas inferiores Con muchísimo cuidado La fórmula De esto Me encanta Hasta el cepillito Y todo Pero no es tan indicado Para la parte de abajo Nos podemos manchar Así que Con cuidado Ahí está chicas Ya mis pestañitas crecieron Los ojitos Están hermosos Lo único que falta Ahora es Hacerme el bronceado Lo voy a hacer Lo voy a hacer rápidamente Voy a estar utilizando Mi paleta De Bisú Para contornear Mi rostro Ya ustedes saben Las partes laterales Voy a estar pasando Un líquido fijador Que es el de L'Oreal Que estoy utilizando Ahora último Y es hora De iluminar Este es el Aries Couture Que ustedes saben Amo con locura Este iluminador Voy a ponerlo En la parte alta De mi pómulo Voy a aplicar Un poquito De iluminador Aquí en la parte Uh me pasé Aquí solamente Y la brochita Muy gruesa Solo un poquito Ahí está Sí perfecto Ya delineé mis labios Y voy a estar usando Este labial líquido mate De la marca Lumines chicas Que vino En la colección De Rey León Así que Es un marroncito Pues también cálido ¿No? Ahí está Muy bonito Este labial chicas Hermoso 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 Bueno mis amores Ya acabamos Completamente Este look Y bueno Es así Como termina La verdad Que me encantó Muchísimo chicas Los colores cálidos Son mis favoritos Y vean Que bonito La verdad Que me encantó Incluso los detalles Que pusimos Como estos Glitter Oh Así en pedacitos Me encantó Muchísimo El ahumado Aquí se ve Como si hubiéramos Hecho un delineado Se ve muy 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 hermoso Chicas Espero muñecas Que de verdad Les haya gustado Muchísimo Este maquillaje Recuerden Cualquier Ideita Chicas Me lo ponen En la parte de abajo Yo las voy a estar Leyendo Siempre las leo Y es por eso que me inspiro Día a día A hacer maquillaje O hacer cualquier tipo de video Que a ustedes les pueda agradar Entonces Si les gustó este maquillaje No olviden darme Su huellita de amor Por favor Chicas Por favor No olviden compartir Este video De repente Para tu hermana Tu prima Tu tía Tu abuelita Tu vecina Tu amiga Que tal vez Quiera aprender Un maquillaje Así de hermoso Y obviamente No te olvides Suscribir A este canal Apretar la campanita De notificaciones Para que siempre Youtube Ojalá Dios quiera Te pueda decir Que tenemos videos nuevos Videos nuevos aquí Los lunes Los miércoles Los viernes Y los sábados A las 5 de la tarde Bueno coquetas De verdad Yo me hago muy 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 tarde Me faltan simplemente 10 minutos Para ir a recoger a mi hijita Así que ya Les mando un besito Nos vemos Bye bye